Como Serena Como Sabiendo Que Estaba Aquí Por Ti Esperando En La Vía Yo Te Iba Abriendo Los Brazos Y Yo Iba Pensando En Tu Venida Te Metiste Por Mis Poros Para Alegarme La Vida Se Unieron Dos Solitarios Más Para Hacerse Compañía Un Giro De Amor Me Has Dado Desde La Tierra A La Luna Hoy Tu Sol Transpira Para Mi Agua Bendita En Mi Voz Yo Te Amo Yo Te Amo Y Por Tu Amor Me Hago Santo Porque Con Este Gran Milagro Olvido Todos Mis Pecados Es Así Es Así Es Así Como Llenas De Mi Vida Es Así Es Así Con El Amor Que Me Da Yo Respiro Es Así Es Así Es Así Como Me Amarro A Tu Vida Es Así Es Así Con El Amor Que Me Da Yo Respiro Por Ti Como Sabiendo Que Estaba Aquí Por Ti Esperando En La Vida Yo Te Amo Yo Te Amo Yo Te Amo Yo Iba Pensando En Tu Venir Tu Giro De Amor Me Has Dado Desde La Tierra A La Luna Hoy tu sol transpira para mí, agua bendita en mi boca Yo te amo y por tu amor me hago santo Porque con este gran milagro, olvido todos mis pecados Es así, es así, como llenas de mi vida Es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, como llenas de mi vida Es así, es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, es así, como me amando a tu vida Es así, es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, es así, como llenas de mi vida Es así, es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, es así, es así, con el amor que me dan yo respiro Es así, es así, es así, es así Es así, es así, con el amor que me dan yo respiro